Buenas, mi nombre es Jorge Santana Mastel de Oca, actualmente estoy cursando 2ª Dirección de Cocina de Hoteles para Santa Brija. Me presento al concurso porque es una oportunidad muy importante para aprender más sobre el nuevo conocimiento y espero que me sirva para entrar en otros campos como la cocina, pues hasta el momento me voy a centrar más bien en la pastelería. Bueno, ahora vamos con la salsa de hilo en lazo, lo único que he hecho es diferente es un fumé oscuro, ponemos un poco de aceite de oliva, el ajo y la chalota. Le he hecho el hilo en dejo reducir un poco para confinación meterle el fumé. El hilo conductor que va a tener esta salsa con el pescado va a ser el romero. Le he hecho aquí tengo la de fumé. Vale, ahora vamos a terminar la salsa de vino blanco, ya tengo aquí reducido el vino blanco con el fumé y la chalota hielada. Ahora lo vuelvo a llevar al fuego y le añado primero una gaja de romero. Ya tenemos bastante caliente lo que sería la salsa. Primero le voy a añadir una parte de la mantequilla bien fría para que me la disuelva. Ahora le termino ya la segunda parte de la robertilla y en este momento es importante no parar de remover para no ser bien la salsa. Para la pasta utilizaremos una mezcla de 60% de harina y 40% de semola de trigo, a la cual añadiremos un huevo y el triturado de jaguizante. Lo primero que vamos a hacer es laminarla a lo máximo grosor y después dando el grosor. A continuación le damos la forma de los taliateles y las espolvoremos con harina para evitar que se nos peguen. Bueno, ya tengo la pasta ya y el agua caliente. Es un sal bastante para que no pierda mucho sabor. A continuación la enfriaremos con un chorro de aceite de oliva pues si lo hiciéramos con agua podríamos provocar la decoloración de la pasta. Para el ovulato pondremos un ovulato de base, seguidamente lo plantaremos con mantequilla y después espolvorearemos con el mix de sésamo y mijo. Este proceso lo haremos dos veces y finalizaremos con otra capa de mantequilla y terminamos en el horno para tostarlo. Vamos a desacamar el salmón y después seguimos con la lenticia. Bueno, ahora vamos a proceder a sacar el lomo del salmón. Para ello le hago una incisión aquí para marcar la espina central y ya luego con este salmón nos iremos saludando para sacar todo lo antiguo. Ya se le voy a quitar la parte de la dentre que como no quito las aletas me sirve de guía y solo se me quita en tu pejo, le queda el salmón, terminamos con las espinas y sacamos la parte de la espina dorsal que se queda bien. Como siempre las espinas las sacamos en el sentido de la planta para no trotar muchos pescados. Una vez hemos quitado las espinas al salmón, se van a quitarle la parte central, quitando la misma parte de carne que posible así. Ahora vamos a seguir con el relleno del salmón. Ahora ya tenemos los guisantes cocinados ya. En la panceta que está cortada a tallitos pequeños. Ahora vamos a preparar el puré de guisantes. Vamos a poner a fuego el relleno de chalote y ajo que está aquí puchado. Ahora añadimos la panceta, una cucharada de pastaza y por último el puré de guisantes. Para el relleno cogeremos un filete fino de salmón, le llevemos una fina capa de este relleno y lo enrollaríamos sobre sí mismo. Para finalmente terminar enrollándolo sobre su propia piel para después que se quede un toque crujiente. Ahora vamos a seguir con la cocción de salmón. Para ello voy a usar el hilo conductor entre el salmón y la salsa de vino blanco del romero. Hacemos solo por la parte de unión entre las dos pieles para así evitar que se nos abra y lo iremos bañando con mantequilla de eneldo para después terminar su cocción hasta dejarlo al punto óptimo en el horno. Ahora procedemos al plátano. Cojo la pasta ahora, el aire de limón, le pondríamos un poquito de limón natural encima de cada aire para dar el toque fresco, de cara al cliente que se le pondría aquí la hoja de ovular. Seguimos con una rama de romero frito y a continuación a ambos lados del plato colocamos unos puntos de salsa de vino blanco y terminamos con algunas flores que tengan un toque de ácido. Este es el plato con el que me presento al premio de la alta cocina. ¡Suscríbete al canal!